Sí, estamos con Rodrigo Braña. Bueno, Rodrigo, gracias por estos minutos. Si alguien agarra el diario mañana y dice que ganó 4-1 Arsenal, va a pensar que dominó el partido de entrada, pero tuvieron muchísimas ocasiones. ¿Se les escapó luego el gol? Sí, tuvimos muchas situaciones, más nos pusimos ventaja, pero bueno, no hacen goles en los momentos justos y bueno, nos vamos con una derrota dura. ¿Pesan no haber podido convertir? Porque tuvieron muchas ocasiones, de verdad. Sí, pesa, pero bueno, convertimos, nos pusimos ventaja y no lo supimos aguantar. Enseguida nos empatan, eso un poco nos desorientó y bueno, después nos llegaron otras tres veces y hicieron tres goles más, entonces ya quedamos lejos del partido. ¿Cómo se sale de este momento? ¿El contexto a veces tampoco ayuda? No, hay que meterle, hay que meterle fútbol. Bueno, somos deportistas, primera división, hay que meterle a full, más allá de los inconvenientes que tenemos, hay que tratar de dejarlo de lado, sé que es difícil, casi imposible, pero bueno, el día que jugás hay que tratar de dejar todo de lado, dar lo mejor y bueno, y tratar de salir adelante. Bueno, gracias por tu palabra. La palabra es la palabra.